Bien, hasta con tres años de prisión y una multa de 7.300 soles podrían ser sancionados los dueños de los restaurantes que ofrezcan platos a base de camarón. Tras lanzar la campaña nacional No Comas Camarón Evita Su Extinción, el ministro de la Producción, José Urquizo, reiteró que la medida dispuesta por el gobierno restringe la extracción, comercialización y consumo de esta especie marina. Urquizo Maya señaló que existe el compromiso de la Asociación de Restaurantes Marinos para no ofrecer platillos hechos a base de camarón y promover productos alternativos a fin de que la población tome conciencia de la situación que enfrenta esta especie marina. Por su parte, reconoció chef Javier Wong, saludó esta iniciativa y dijo que los restaurantes que incumplan con la veda nunca más podrán participar en la Feria Mistura.